hola jones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchiquenocho y a este capítulo 46 de pokemon new world, si tío, si, pokemon, wow, ya, bueno, ya que sea, tío, pues espero que haga al chico un saludo muy fuerte para my yellow gold que me apre me salude porque lo llevas campeón, como siempre, todos y todas vosotras que ya sabéis que sin vosotras y sin vosotras pues no podía hacer esto básicamente y vamos a la lecaña a este capítulo en el que posiblemente sea el capítulo final y diréis ¿por qué? pues no vais a ver creerme bueno, nos quedamos aquí aquí, porque estoy dentro de la cueva no habíamos salido de la cueva, tío ah, no, es verdad, estábamos aquí, sí, ya he caído, vale llegamos aquí a esta zona en la que nos quedaban por vencer ocho entrenadores, si no recuerdo mal, el problema de esos ocho entrenadores es que están a más nivel que yo prácticamente o al mismo o más, vale puede que pasemos las peleas, puede que no vamos a intentarlo vamos a ver las cosillas y tal pero... básicamente este va a ser el capítulo final porque no puedo seguir avanzando, no porque me quiera acabar la serie y nada de eso, sino porque no voy a poder seguir avanzando, me guste o no estamos jodidos chicos, es que no puedo hacer nada no porque ya se tomarían, ah, mira que guay capítulos repetitivos y de nada, cinco minutos por capítulo en lo que entraría en la serie, vale lo único que haría sería gastar esta energía en hacer así, venirme aquí, coger a Arimombi por ejemplo, hacer aquí así y decir, quiero conseguir esto, darle aquí, conseguir las piezas y gastar la energía, ya está, eso sería lo que duraría el capítulo, porque como ya una vez gaste la energía no puedo hacer nada, digamos pues así serían todos los capítulos, entonces no duraría en nada, cinco minutos, juego mucho y vamos a pasar a hacer esa tontería porque me parece absurdo vamos con los beneficios a esto, que ven 150, eso está bien, eso es esto de que y bueno, vamos a seguir lo que podamos a ver si podemos vencer al siguiente, no sé que a lo mejor no pasó el este venga, a ver que tal esperemos que sí, pero va a costar, ya veréis como me va a costar un montón atentos matan como brillando, como diciendo son más fuertes que tú mitad de vida me he quitado la mitad de vida nada más este me revienta fijo, ya veréis veis jajaja lo sabía, le voy a reventar vamos fijo, fijísimo vale, se vaya a venir esta en teoría debería hacer un insta kill, pero como tiene esto, veis como tiene el nombre igual que yo pues no lo mato de un golpe y si veis capítulos anteriores a esa siempre la mata por un golpe esto es igual vale venga, matala vale, estamos aguantando de mi agro a matala ahora no ah no, mira, se ha olvidado vale, la última uff, espero poder reventarlo, me va a matar pero bueno, me lo está reventado me la he tenido que jugar hay mordisco bueno, va, vamos a poner un mordisco de mierda vale vale bueno, como podéis ver la espera ya cuesta bastante y esta hemos tenido suerte porque eran débiles contra el Pokémon que tenía yo y aun así, ya habéis visto que me han reventado al Pokémon más fuerte que tengo cuando antes a esos mismos Pokémon, en la zona anterior cuando tenían el nombre en lila y no en lila más uno, como están ahora los mataba de un golpe pero ahora como están al mismo nivel digamos que el rimbombi en el color del nombre, que ya os vuelvo a decir que lo importante de este juego no es el nivel no, es el nombre tío, el nivel del color del nombre que tú tengas, eso es la diferencia si yo tuviera rimbombi en lila más dos esta pelea me la pasaba sin problemas pero como este está al mismo nivel que a mí, que yo pues me cuesta la vida y da igual que yo tenga las estadísticas subidas porque este juego no es así de guay si no, fijaos es que no lo mato de un golpe y antes sí es que es eso pero eso es porque tiene el nombre igual que el mío o sea, con el más uno el lila más uno si lo tuviera el lila normal sin el más uno le ganaría sin problemas a un insta kill os lo aseguro eh ay, muere pesado pero bueno, esa sí muere por eso os digo que a lo mejor esta zona en la que estamos puede que sí que me la pase porque más o menos aguantamos que sí, que me cuesta un montón pero más o menos lo conseguimos pero ya la siguiente no, la siguiente van a estar más fuertes entonces no voy a poder vencer a ningún Pokémon ningún entrenador vamos pero ni de coña eh cuánto tiene que a esto oh, muerto vale, venga, solgaleo un gran Takara ahí hazle tus mierdas si me gusta solgaleo venga, siga haciéndole tus mierdas que poco le quitas con tu ataque más poderoso 100 de 100 le quitas eso tío madre mía que locura muere muere por el amor de dios muere mátalo por dios mátalo tío hazle algo pero mátalo quieres atacar joder pero bueno, ya estáis vosotros mismos viendo que me cuesta la vida avanzar tío y la putada es esa es que ya si quiero seguir avanzando porque ya digo esta ruta puede que me la haga es bastante probable tal como estáis viendo pero la siguiente va a ser más difícil y como va a ser más difícil no voy a poder con el poder que tengo pasarla entonces voy a tener que invertir tiempo en lo que os he dicho en chitarme a los Pokémon ¿cómo se toma los Pokémon? pues subiéndole el nombre de nivel es decir con esto ¿vale? para subir a rimbombia más 2 de púrpura y para ello hay que conseguir todo esto y estos son 20 cada uno como ya sabréis 20 por aquí 20 por aquí todo esto y el problema son estos los problemas son estos dos que son 100 cada uno ahí solo tengo 4 y aquí tengo 0 y hacer esto me puede llevar prácticamente un mes más o menos entrando gastando energía entrando así todo el rato por eso vamos a parar la serie aquí no porque yo quiera sino porque serían capítulos absurdamente cortos y aparte no haríamos nada prácticamente repetir lo mismo durante un mes y una vez que consiguiera subir de nivel a rimbombia púrpura más 2 como mucho podríamos jugar las siguientes rutas sin problemas y después las siguientes estaremos igual que ahora entonces tendría que volver a gastar un mes o dos más en subir de nuevo a rimbombia el nombre a naranja o a púrpura más 3 porque no sé el que sea y así repetidamente para poder avanzar en el juego tío entonces para no estar haciendo eso y pasándolo mal y hacer cosas así súper repetitivas pues vamos a dejar esta serie ya acabada y punto tío y mañana empezaremos otra de otro juego distinto que tengo con ella que no es de pokémon pero se capturan bichos y tal igual que en pokémon vale ya lo veréis se llama creo que era Evertail si Evertail creo que no mañana lo veremos todos juntos hoy de momento vamos a acabar con este capítulo final porque quiero ver quiero ver si me puedo pasar en esta zona que en teoría debería pero ya estáis viendo lo que me está costando matar a este porque y eso que a este ataque le hace mucho daño no ha quitado nada no ha quitado nada oh wow voy a dejar dos pokémon más para mí a ver oh dios el que faltaba este no puedo hacerlo de esto porque no que poco le quito vale espérate eh solgaleo venga solgaleo dice que le hace mucha pupa ay venga dale caña venga solgaleo no está mal solgaleo si me gusta venga dale ahí vale solgaleo te ha hecho un campeón vale con esto el que te quita seguro que una puta mierda oh wow con tu ataque más poderoso le has quitado 300 puntos de vida madre mía solgaleo tal que te sales madre mía y eh y no le eh no lo ha dado que ha pasado ha fallado o que ha hecho el ataque pero no ha dado que me estás comentando bueno saquemos a este señor otra vez que este dice que ahora se puede meterle bajo tierra y hacerle daño a este el problema el problema es que ahora me ha puesto de que puedo fallar sabes la fallará seguro ya veréis venga va esta pelea va a costar eh me ha hecho un ataque de esos de 5 golpes menos mal que estaba debajo de tierra eh me mato me imaginaba venga vamos a sacar a este señor no sé este señor va a ser que no un psíquico a lo mejor le podría hacer algo pero si me mata antes de que le haga el psíquico vale no está mal espero que no falle ahora como no he puesto que puedo fallar bueno hemos ganado ya vi lo que me está costando me ha matado a dos o tres pokémon si es que llega al punto os dije en el capitulo anterior que vamos a llegar en breve al punto que que iba a ser el de no retorno ya no venga esto esto pasó lo mismo con la serie de pokémon anterior pasó lo mismo con la anterior de móviles de estos ya sabéis estos que no son oficiales siempre pasa lo mismo con todos los juegos que jugamos siempre pasa igual llega el momento en que ya no puedes avanzar y ya serían meses para poder avanzar tío así que paso paso y ya está acabamos la serie ponemos otro juego y punto a ver si pone ya este hombre el maldito pokémon let's go Pikachu que estamos esperando el hack room que pone un apuesto a ver cuando lo pone podemos jugar a ese pues tengo unas ganas que flipas y soy un montón de gente ay dios este que fría ahí eh ya sabéis un poco resfría este venga Flygo muere hombre le he podido hacer un mista kill no lo creo vale aquí hemos tenido suerte ha sido una pelea con suerte vamos que sí que sí que sí bueno ha sido con suerte porque ha sido una pelea de historia no de de estos como este es más difícil que esta pelea anterior este es de historia y este es un tío que está hipoteado todo sabemos que van a punta todos sabemos que van a punta hola que es el vatico vale que pese venga a ver si podemos hacerle algo con el psíquico que lo dudo pero bueno madre mía mitad de vida no vete a la mierda tío si juegas gano yo también no te jodes ve lo que os digo tío es que es injustísimo las peleas estas es que está muy mal hecho el puto juego tío está muy mal calibrado tío en serio deja de ponerme de que cada vez que ataque no puedo atacarte yo cojones con la mierda el mordisco el pesco que me das otra vez tío quieres dejar de que es que encima te da el mordisco y no te deja atacar ¿sabes? me cago en el veneno y me envenena espérate a mierda tío puede que esta pelea no la pase es bastante probable pero como va lo veo difícil la vamos a intentar eh pero bueno lo veo complicado tal como va la pelea no veo bien jodido y no se me empieza a poner ataques para que falle este está volando no le puedo dar tío me cago en la madre que lo parió ¿cuanto le hace esto? mordisco mordisco dos cojones tío ¿sabes que me hace el puto mordisco? me deja sin atacar tú que tío me has pesado me ha sacado el galeo está fuertecito a ver si puedo hacer a representar este otra vez el mordisco me cago en el mordisco tío me he dado cuenta uy le he dado algo os dais cuenta tío que siempre que me hace el mordisco veis no me deja atacarle colega pero después lo hago yo y ellos siempre te atacan ¿sabes? es que es la rabia que me da de esto después le doy mordisco y ellos siempre te atacan nunca le sale no, no ataco hazlo contigo esta pelea no me la paso ni ni coña o sea que ahora el pokémon más débil que tengo venga mmm mordisco a ver si no atacas oh pero veis como él si ataca a él no le sale lo de que no ataque como a él pistola agua yo que sé oh wow el disco otra vez veis esto es de sale a él pero a mí no veis es que me toca dos huevos tío es que es por culpa de la dificultad eh es que es eso no es por otra cosa está muy mal hecho el puto huevo te lo juro no me paso esta pelea ni de coña me he quitado la mitad de vida encima de un golpe mira lo que le he quitado yo con mi golpe más fuerte tío no le he quitado nada madre mía qué locura colega me he dado por culo pues hasta aquí llegamos chicos ya os lo dije ya os dije que esto que no íbamos a avanzar mucho más si es que lo dije es que lo sabía digo va a llegar el momento que salga un cabrón de estos que tenga algunos pokémon que me putean como venenosos y me revientará con dos tíos con la vida que tengo no mato aparte metiéndome mejor tierra me va a dar antes debe tener puede dar la gana pues hasta aquí llegamos os lo he dicho ya os he dicho que no íbamos a llegar mucho más lejos es que este juego está muy mal hecho es que ahora para poder vencer a este tengo que chetar al ring bombi y para chetar al ring bombi tengo que hacer esto y hacer esto hago lo siguiente tengo 80 de energía venga vamos a hacerlo así tengo 4 de 20 eh gastamos 60 de energía acabo de gastar y he conseguido 6 venga guau firmamos hacemos esta tirada una por ahí otro más venga 2 y una tercera tirada y ya está 11 de 20 pues estos serían los capítulos hacer esto es decir como tengo más energía hemos acabado los capítulos 5 minutos de capítulos 3 y esto ahora tendré que hacerlo todos los putos días mañana 5 minutos esto hacer esto y se acabó la serie se acabó el capítulo al día siguiente igual al día siguiente igual así hasta que consiguiera todo esto y poder subirlo a ring bombi más 2 y ya con eso pues seguramente podría vencer al tío este pero es lo que os decía estamos jodidos y ya está no podemos hacer más si es que a estos juegos les pasa siempre lo mismo por eso si me vengo a quedar a los amigos y digo voy a añadir gente nueva hombre uno que está jugando wow pero mirad el resto eh nivel 51 nivel 60 o sea perdón nivel lleva 51 días sin jugar 60 días no juega casi nadie el juego veis que están todos ya casi un mes sin jugar perdón casi dos meses sin jugar es que es eso tío es horrible supongo que habrá pasado lo mismo que a mí o se habrán cansado de tener que repetir lo mismo una y otra vez pero bueno lo que hay chicos lo vamos a dejar por aquí y si ya sé que no llevamos ni 20 minutos llevamos 16 minutos ahora mismo o sea 4 minutos antes de lo normal pero es porque no tengo nada más que hacer es que no puedo hacer nada es que es lo que pasa tío es que me jode porque me gusta la serie está guay el juego pero no puedo hacer nada es que no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada y entrar en un bucle de repetir lo mismo un día tras otro tras otro tras otro eso me aburre a mí a vosotros seguro y paso tío prefiero acabar la serie y empezar con otro juego que por lo menos podamos hacer cosas y divertirnos y eso mira a dos a dos de estos de conseguir la masterbath que por cierto en este juego la masterbath no sirven para nada porque no hay ningún puto legendario por aquí para coger nunca en ninguna ruta ni un legendario me ha salido salvaje tío ni uno solo me salió el Mewtwo ese que peleé con él y no se podía atrapar porque era una pelea ¿sabéis? o sea que es que me duele en el alma ya digo pero es lo que hay chicos capítulo final de esta serie no porque yo quiera sino porque el juego me obliga no puedo hacer más me jode mucho porque me gustaba la serie pero tío es que es horrible mira donde estoy es que no estoy ni a la mitad del juego macho y ya no puedo avanzar es que está mal hecho con una maldad tío mira esto mira todas las rutas que faltan no he llegado ni a la mitad del puto juego y ya no puedo avanzar es que es horrible tío es que es horrible pegarme un mes aquí para poder avanzar a esta ruta y después hacerme esta ruta de esperar otro mes aquí para pasar así y así todo el rato paso ¿sabes? me niego lo siento mucho pero así es la vida chicos no voy a estar aquí perdiendo el tiempo enormemente para nada ¿sabéis? es que es absurdísimo mira este si es que hasta los Pokémon salvajes tienen el mismo nivel que yo tío aquí es asqueroso es asqueroso tú pero bueno cosas que pasan ¿vale? así que nada más lo voy a dejar por aquí chicos a dos minutos de los 20 pero bueno capítulo final de este Pokémon New World muchas gracias a todos los que hayan visto la serie de principio a fin mañana empezaremos nueva serie de Evertail creo que era Evertail algo así algo así no estoy seguro mañana empezaremos la serie y es un juego chulo ya veréis ¿eh? además no tiene el problema de la energía y las quillipolleces que tiene este juego ¿vale? así que una cosa que no vamos a tener problema nunca menos mal así que nada más las chicanos chulosas despide este capítulo final de Pokémon New World sintiéndolo mucho no porque yo quiera sino porque juego moblina por desgracia como me obligó en su día Haymonster como me obligó en su día todos los juegos de estos de móviles que no son oficiales de Pokémon porque son todos iguales ¿vale? siempre tienen el mismo puto fallo y no aprenden macho no aprenden pero bueno mañana más y mejor con nueve series ¿vale? así que venga hasta el próximo adiós chicos